Es hora de noticias Univisión 34, solo a las 11. Para nadie es desconocido que el peso mexicano ha sufrido una caída histórica, pero esto no es necesariamente un desastre para todos. Luis Zaragoza nos dice cómo les puede sacar usted provecho a su dólar allá en México. El peso mexicano volvió a perder terreno frente al dólar al cotizarse hacia el cierre de este día en 21 pesos 05 centavos en los bancos, por lo que quienes mandaron remesas a ese país aprovecharon un buen tipo de cambio. Es bueno porque se está aprovechando más allá el dinero, está muy caro ya el dólar y la verdad se le está sacando provecho allá en México. Javier Barrera tiene un hijo estudiando en un colegio privado en su ciudad natal y la oportunidad que le brindó el dinero que hoy manda es bastante buena, ya que quedará casi cubierto a la colegiatura de todo el año. El suyo y baja de la moneda mexicana, de acuerdo a algunos analistas financieros, se debe a las decisiones de la OPEC de bajar la producción de petróleo, de la renuncia del gobernador del Banco de México esta mañana y muy posiblemente también del efecto Trump. Decisiones que se están tomando antes de que tome el señor Trump la presidencia ya está afectando en México, porque todas las decisiones que se toman ahora van a tomar ya en efecto a principios de los primeros 100 días que toma él la presidencia. La buena racha del dólar frente al peso mexicano también representa más ganancias para los dueños de negocios que hoy no se daban a basto para atender a su clientela. La época de siempre, siempre de estas fiestas, siempre la mejor del año y pues esperemos que terminemos en buenos números en esta época y más ahorita con el dólar tan alto. Lo más seguro es que estaremos bastante bien. Tal vez son malas noticias para quienes ganan pesos, pero para quienes reciben los dolaritos es tiempo de hacer rendir más y tal vez de lograr realizar alguna buena inversión. Invirtiendo ahorita en bienes que sean hechos en México va a ser muy interesante para comprar. Bueno, quienes mandaron dinero a México el día resultó ser bastante bueno porque además de ser quincena, recibieron más por el tipo de cambio. Esto es mi reporte, yo soy Luis Zaragoza, regresamos a los estudios. Noticias Univisión 34, solo a las 11. Noticias Univisión 35, 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 solo a las 11.